Muy bien chicos, entonces vamos a iniciar ahora sí nuestra clase. Decía que lo vamos a hacer continuando con el tema del día de ayer, de números enteros y operaciones con números enteros. Estamos en la página 77 del libro de actividades de Corefo. Ya resolvimos hasta el ejercicio número 7. El día de hoy corresponde seguir resolviendo e iniciamos con el ejercicio número 8 el día de hoy. El ejercicio número 8 me dice, si X es un número entero mayor o igual a negativo 4, pero menor que 2, determina la suma de los valores que puede tomar X. Evidentemente que X puede tener entonces varios valores, pero X tiene que cumplir una condición. Yo voy a escribir acá la condición. X, me dice, X es un número entero mayor o igual a negativo 4. Entonces, coloco que él es mayor o igual a negativo 4. Pero menor que el 2. Ah, menor que el 2. Aquí está. Esta es la condición de los valores para X. Entonces, me están pidiendo la suma de los valores que puede tomar X. Bueno, lo primero que tenemos es que indicar qué valores puede tomar X. Me dice que puede ser mayor o igual a negativo 4. Por lo tanto, puedo tomar el negativo 4. Y como son los mayores, entonces vendría el negativo 3. Luego, el negativo 2. negativo 1. Como estamos trabajando en los enteros, aquí incluimos el 0. Entonces, también puede valer 0. Luego sería el 1. Pero, no puedo tomar el 2. Porque me dice que X tiene que ser menor que 2. Entonces, aquí tengo los posibles valores que puede tomar X. ¿Qué me pide ahora? Que sume todos estos valores. Ok. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sumarlos, pero, tenemos que recordar la regla de los signos para la adición en los números enteros. Si dos números tienen el mismo signo, yo los puedo sumar y conservar el signo. Si son de signos contrarios, los tengo que restar y colocar el signo del número mayor en su valor absoluto. Si respetamos esas dos reglas de los signos, podremos resolver. Bien. Vamos a iniciar y decimos de la siguiente manera. Negativo 3 más negativo 4 me daría negativo 7. Porque son de signos iguales. Los puedo sumar y conservar el signo. Tengo negativo 7 más negativo 2 me daría negativo 9. Negativo 9 más negativo 1 ahora tengo negativo 10. Negativo 10 más 0 sigue siendo negativo 10. Pero negativo 10 más 1 aquí son de signos contrarios. Negativo 10 más 1. Signos distintos se restan. Entonces digo 10 menos 1 9. Pero la regla me dice que al resultado le debo de colocar el signo del número mayor. Y yo estoy diciendo negativo 10 más 1. Evidentemente que el 10 es mayor. Por lo tanto el resultado lleva signo negativo. Y entonces esta es la respuesta de sumar los posibles valores que puede tomar la X. Sale como respuesta negativo 9. Chicos, mi recomendación es la siguiente. Yo no tengo problema. Yo voy explicando. Ustedes van prestando atención. Luego al terminal de resolver el ejercicio yo les doy tiempo suficiente. el que ustedes necesiten para copiarlo. Pero para mí es importante que usted preste atención. De nada vale que yo vaya explicando y usted al mismo tiempo va copiando. Porque si lo hace así nunca va a saber si usted tiene una duda. Porque usted no está prestando atención. Usted solo está copiando. En cambio, si usted me presta atención usted puede darse cuenta si comprende o no comprende el ejercicio de tal manera que pueda preguntar y aclarar cualquier duda. ¿Sí? Bien. Les doy tiempo para que lo copien. Gracias. 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 Dayana, ¿tiene alguna pregunta? Dayana, pero por favor hazla por el chat, ¿sí? Porque no te escucho a ti. No te escucho a ti. Ok, Dayana. Muy buena tu pregunta. Muy acertada. Te voy a explicar por qué. La regla de los signos te dice lo siguiente. Signos distintos se restan y al resultado se le coloca el signo del número mayor del número mayor en su valor absoluto. Esa condición de en su valor absoluto se traduce a lo siguiente. Por ejemplo, valor absoluto de negativo 10. Bueno, el valor absoluto negativo 10 es 10. Ese es el valor absoluto negativo 10. Y, por ejemplo, valor absoluto de positivo 1 para que entiendas este ejercicio. Valor absoluto de positivo 1 1. Ahora te pregunto, ¿quién es mayor? ¿El 10 o el 1? Lógicamente que el 10, ¿verdad? ¿Y qué signo tenía originalmente el 10? Negativo. Por lo tanto, mi respuesta es negativa. ¿Se comprende eso, Dayana? Ahora sí. Ok, perfecto. El problema es que nos acostumbramos a la regla de los signos, pero nos acostumbramos a una regla incompleta. Solamente decimos signos distintos se restan. Al resultado le coloco el signo del número mayor. Entonces, ahí surgen las dudas. ¿Por qué eso es en las dudas? Porque cuando yo digo que el resultado se le coloca el signo del número mayor y usted observa que yo coloco un signo negativo, ¿cómo el profesor coloca signo negativo cuando en clases anteriores nos ha dicho que nunca un número negativo será mayor que un positivo? Claro, pero es que no nos aprendemos la regla completa. La regla de los signos dice, signos distintos se restan. Al resultado se le coloca el signo del número mayor en su valor absoluto. O sea, tengo que sacar el valor absoluto de los números para saber realmente cuál es el mayor. Y allí es cuando voy a decidir qué signo voy a colocar. Espero que ya eso esté claro. Vamos con el siguiente ejercicio. Número nueve. Un buzo desciende 25 metros bajo el nivel del mar. Ojo aquí, miren, 25 metros bajo el nivel del mar. Luego asciende a asciende 15 metros. Finalmente desciende 7 metros. ¿A cuántos metros bajo el nivel del mar se encuentra el buzo? Miren, cuando me dice que desciende 25 metros, ese desciende 25 metros se traduce como negativo 27. Luego me dice que asciende 15 metros. Eso de que asciende 15 metros se traduce en positivo 15. Luego me dice finalmente desciende 7 metros. Ese desciende se traduce entonces en negativo. corregimos acá porque es 25 negativo 25 Ok. Ahora me pregunta al final ¿A cuántos metros bajo el nivel del mar se encuentra el buzo? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, muy sencillo chicos. sumar todas las cantidades para realmente saber en qué lugar se encuentra realmente el buzo. Vamos a sumar las cantidades aplicando las reglas de los signos para la adición. Lo voy a hacer jerárquicamente. La adición tiene la misma jerarquía, por lo tanto resuelvo de izquierda a derecha. Comienzo con ellos dos. Negativo 25 más positivo 15. Como son signos distintos se tienen que restar. Entonces digo 25 menos 15. Eso me estaría dando 10. Coloco mi 10. Ahora necesito saber qué signo va a tener ese 10. Bueno, la regla me dice que se le colocará el signo del número mayor en su valor absoluto. Entonces yo pregunto ¿Quién es mayor? 25 o 15? Como 25 es el mayor y 25 tiene signo negativo, entonces el 10 me queda con signo negativo. ok, bajo el más y bajamos el negativo 7 y volvemos a aplicar la regla de los signos me dice signos iguales se suman y se conserva el signo entonces sumo 10 más 7 me sale 17 y se conserva el signo claro se conserva el signo que tienen los números es decir negativo entonces la pregunta me dice ¿a cuántos metros bajo el nivel del mar se encuentra el buzo? el buzo se encuentra a 17 metros bajo el nivel del mar te coloco por acá 17 metros bajo el nivel del mar ok ahí está y usted se preguntará profesor por qué en el resultado usted no está colocando el negativo del 17 bueno sencillo lo estoy sustituyendo por su traducción en el ejercicio el negativo de dónde lo tomé yo cada vez que me decía bajo el nivel del mar yo colocaba el negativo entonces aquí simplemente coloco la cantidad y digo bajo el nivel del mar y ya se asume que ese 17 está en negativo y no Bien, les doy tiempo para que terminen de copiar su ejercicio número 9 y podamos resolver el ejercicio número 10. Gracias. Ok, resolvamos ahora el ejercicio número 10. Dice, un congelador tiene una temperatura de menos 4 grados centígrados a las 7 de la mañana. Vamos a ir colocando esa información, ¿no? Digo entonces que a las 7 a.m. el congelador tiene una temperatura de negativo 4 centígrados. Cinco horas después la temperatura subió a 8 grados. Bueno, si eran las 7 de la mañana y han pasado 5 horas después, entonces estamos hablando que son las 12 del mediodía. Entonces, a las 12 de mediodía yo tengo una temperatura de menos 4 grados centígrados. más los 8 grados centígrados que subió la temperatura. Entonces, eso quiere decir que a las 12 del mediodía realmente ese congelador tiene una temperatura de 4 grados centígrados. 4 horas después bajó 3 grados centígrados. Sigo leyendo. 4 horas después bajó 3 grados. 4 horas después. Si son las 12 del mediodía, 4 horas después, estamos hablando que son las 4 de la tarde. Y a las 4 de la tarde me dice que bajó 3 grados centígrados. Ya. Pero yo tenía 4 grados centígrados. Y a esos 4 grados centígrados le sumo lo que bajó. Pero bajó 3 grados. Ah, el bajar lo represento como negativo. Ahí está. Quiere decir que realmente a las 4 de la tarde, por diferencias de signo, el congelador tiene 1 grado centígrado. Luego me dice, finalmente al pasar 3 horas, bueno, si son las 4 de la tarde y pasan 3 horas, ahora serían las 7 de la noche o 7 de la tarde. Y el congelador estaba a 1 grado centígrado. Pero resulta ser que bajó 12 grados. Entonces le coloco por acá que baja 12 grados centígrados. ¿Qué temperatura marcará el termómetro a las 7 pm? Bueno, sencillo, miren. 1 positivo, 12 negativo. Aplicando las reglas de la adición para los números enteros, sé que signos diferentes se restan. Entonces me quedaría 11 grados centígrados. Pero, cuidado aquí. Yo dije que signos distintos se restan. Pero al resultado se le coloca el signo del número mayor en su valor absoluto. Entonces pregunto, ¿quién es mayor? 12 o 1. Definitivamente el 12, ¿verdad? Perfecto. El 12 es mayor. El 12 es negativo. Mi resultado es negativo. Eso quiere decir que el congelador a las 7 de la noche marcará 11 grados centígrados bajo cero. Esa sería la respuesta del ejercicio, chicos. Ahí está la solución. Pueden copiarlo, por favor.